Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en U7U y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 Hoy no traemos un vídeo cualquiera, traemos nueva serie, nuevo hilo de vídeos, como queréis llamarlo, ¿vale? Vamos a tener el constructor de plantillas, ¿vale? Nueva serie, constructor de equipos, no sé cómo la llamaré, ¿vale? Nueva serie, tampoco va a ser una locura de serie y tal, ¿vale? Pero sí que va a ser una serie que os va a gustar bastante, ¿vale? Evidentemente, estamos al principio de FIFA y también a lo largo de FIFA Mucha gente va a decir, DERKY, tengo 300.000 monedas y League One intransferible ¿Qué plantilla me hago, tío? Tengo 450.000 monedas y quiero hacer híbrido League One y Serie A ¿Qué me hago? No tengo ni idea Pues chicos, esta serie de vídeos va a ser para la mejor plantilla de esta liga, este híbrido por estas monedas, ¿vale? Es una serie que sé que os va a gustar bastante Y mi intención es que en esta serie participéis, ¿vale? Así que ya sabéis, a partir de ya Iros abajo a los comentarios y escribirme DERKY, quiero un híbrido de la liga Santander con la Premier League Porque me hace falta ya que tengo a Gabriel Jesús intransferible Pues así, o DERKY, esta semana ha salido Griezmann One to Watch Hace una plantilla con Griezmann One to Watch Así, vamos a ir full a full a plantillas, ¿vale? Un poquito de vuestra parte para darme ideas Un poquito de mi parte para traeros la mejor plantilla Y un poco de review de los jugadores Así que ponedme ya en los comentarios lo que queréis Y evidentemente, si queréis más vídeos como este Suscribiros al canal con la campanita activada Para estar atentos a todos los vídeos Y dejar vuestro like, ¿vale? Si veo que empieza a ir la serie bien Y vemos muchos likes Empezaría a jugar los Food Champions Con las plantillas que hagamos Así que será una serie bastante guapa Dicho esto, tenemos primer episodio Del constructor de plantillas Y tenemos ya una plantilla bastante tocha, ¿vale? Empezamos con 300.000 monedas, ¿vale? Puse un tweet, un Instagram Story En Discord, mensajes y tal Y me respondisteis con un montón de plantillas que queríais Y me pedisteis plantilla de 300.000 monedas franceses También que tuviera un poquito de Premier League Un poquito de Liga Santander Pedisteis muchas cosas Así que vengo a traeros la mejor plantilla de FIFA 22 Por 300.000 monedas de franceses Con Camavinga One to Watch Sí, esa es la sorpresa Va a molar mucho Porque Camavinga One to Watch Evidentemente es una carta nueva Es gratis de conseguir Y mola un montón que esté esa carta Dentro de la plantilla, ¿vale? Así que os traigo una plantilla con Camavinga One to Watch Aparte de que va a ser una plantilla muy competitiva Y yo creo que es la mejor plantilla por 300.000 monedas De franceses y de cualquier jugador Así que vamos a empezar ya con la plantilla Vale, antes de empezar Deciros, voy a hacer la plantilla Como si fuéramos a jugar in-game Un 4-2-3-1 Porque es una de las formaciones más chetadas este año Y diréis Joder, Derky, tío Es que yo juego 4-4-2 Yo juego 3-5-2 Yo juego 5 no sé cuánto Pues no pasa nada Os daré algún que otro cambio Que podéis poner Para que haya más atacantes Para que haya más defensores Dependiendo de la formación que vayáis a jugar ¿Vale? Pero igualmente Esta plantilla Yo la he probado Yo la he jugado esta plantilla En 4-2-3-1 ¿Vale? Así que vengo a recomendar la designación Pero podéis usarla en más Primer portero Tenemos a Areola ¿Vale? Alfonso Areola ¿Vale? Estaréis viendo clips De la mayoría de los jugadores Durante el vídeo Del portero o no Porque sinceramente Los porteros este año Están todos chetadísimos Areola he probado De los porteros este año Y Areola en concreto Perdón Está muy roto ¿Vale? Para muchísimo ¿Veis? Cero partidos Porque justo ayer Me tocó intransferible En una mejora de oro Y he vendido el que tenía yo ¿Vale? Muy roto Areola De verdad Este FIFA Así que probadlo 100% Para de lejos Buenos reflejos Buena salida Atrapa todo en el córner En mi opinión Ninguna pega Areola Podríais poner cualquier portero francés Pero para las 300.000 monedas Vamos con Alfonso Areola Vamos ahora con Bueno vamos con el lateral derecho No es francés ¿Vale? Y diréis Derky tú lo que eres es tonto Me dices que vas a hacer una plantilla francesa Si no me pones un francés Lo sé gente Lo sé Pero es que este jugador Creo que es necesario ponerlo por aquí Porque no hay lateral derecho francés interesante Así que Vamos a poner a Jesús Navas If ¿Vale? Jesús Navas If Salió justo esta semana Así que Estáis en el momento de comprarlo Antes de que acabe el equipo de la semana Porque subirá de precio Aunque igualmente lo podéis comprar Derky No tengo presupuesto para Jesús Navas If No pasa nada Navas normal ¿Vale? Yo en mi plantilla de hecho Uso a Jesús Navas normal No tengo a Jesús Navas If ¿Vale? Así que si no puedes comprar A Jesús Navas If Y da por Jesús Navas normal Yo este sí que lo tengo En mi plantilla ¿Vale? Al normal El Ips era una locura El normal está muy chetado ¿Vale? Aunque a veces me cabreo un poco con él ¿Vale? De hecho Vais a ver un Pásala Gordo Que gordo Puto gordo Bueno ya lo habéis visto Que a veces un poquito Uno se enfada jugando a Raivas Con este Navas Y con su plantilla Pero igualmente es un jugador muy chetado ¿Vale? Así que Vamos ya con el central Vamos ya con la Liga Santander Empezamos con Jules Koundé ¿Vale? Jules Koundé No hace falta que hable de él ¿Vale? Le recomiendo Ancla ¿Vale? También voy a ir haciendo estilos de química Areola Dejarlo en básico A este Jesús Navas Ponerle Sombra Y a este Jules Koundé Le recomiendo Ancla ¿Vale? Muy bien Muy bien va este Jules Koundé También vais 52 mil 52 partidos ¿Vale? No está nada mal No he jugado mucho este año al FIFA todavía Solo 52 partidos con Koundé Lo compré baratito Porque lo compré El 27 El día que salió el FIFA Para la gente de Edition Ultimate Que bajó un montón el mercado y tal Así que lo saqué bastante barato snipeando Y bueno La verdad que está muy chetado 4 goles marcados Todos de córner ¿Marca mucho de córner este chico? Sí Es una locura En remates de córner Traerlo al primer palo Y que remate a él Marca mucho de córner ¿Vale? Así que recomiendo 100% Que le pongáis córner a Jules Koundé Porque de verdad que está muy roto este pavo Así que bueno Sigamos con los centrales Vamos con Upamecano ¿Vale? Otro francés Bastante chetado Este Upamecano 42 partidos he jugado también con él ¿Vale? Bueno he jugado más Pero este también me tocó Intransferir después y tal ¿Vale? Pero bueno También le recomiendo Sombra Upamecano Muy roto también No tengo ninguna pega A lo mejor a veces es un poquito gordo Pero un poco ¿Vale? La verdad que suele funcionar muy bien Teo Hernández ¿Vale? Teo Hernández por aquí Aunque recomiendo Mendy Evidentemente Si tienes monedas Ponga Mendy Así que Recomiendo Mendy 100% en este lugar Si pones a Teo con ancla Si pones a Mendy Con Sombra ¿Vale? Así que bueno Mendy Super roto Es una locura No lo he probado Pero evidentemente es el mejor Natalizquier del juego Y luego Teo Que es el que yo uso Es una burrada ¿Vale? Teo es un abuso de jugador Es fuerte Es alto Defende bien Pasa bien Corre una locura Es un abuso Teo es un abuso total No tengo ninguna pega Sé que Mendy sería mejor Pero no tengo ninguna prisa En comprar a Mendy Ya que con este jugador Estoy muy contento MCD Derecho No Izquierdo Que si no nos da la química MCD izquierdo Tenemos a Sisoko ¿Vale? Derki 78 de media No me seas cutre Derki 52 partidos Y voy a con él Tengo muchas monedas Así que lo podría haber cambiado hace tiempo 52 partidos Sisoko Es muy bueno Defiende muy bien ¿Vale? Luego tiene un poquito más ¿Vale? Tiene muy buen cuerpo Defiende muy bien Pero es para lo que Lo que lo queremos En un 4-2-3-1 Es el MC más Defensivo ¿Vale? Así que Sisoko por aquí La verdad Muy roto este Sisoko Lo recomiendo 100% Evidentemente si tienes monedas Puedes poner a Canté Y esas cositas Pero supongo que no tenéis monedas todos ¿Vale? Así que bueno Siguiente jugador Lo habéis visto en título Lo he dicho al principio Motivación Para jugar esta semana Tenemos a Camavinga ¿Vale? Camavinga 1-2-Watch Lo podéis hacer gratis en objetivos No sé hacerlo Derki ¿Cómo se hace? Tienes aquí una tarjetita Con el vídeo que subí De cómo hacer a Camavinga Camavinga 1-2-Watch Ojalá saque IF Porque es una carta muy rota No tengo más que decir de Camavinga Aparte de que es gratis Es una puta locura de carta Lo digo en serio Lo digo en serio Diré 78 de media Es muy bueno Defiende como un loco Camavinga es súper bueno Hacedlo sí o sí ¿Vale? Sigamos Dembélé Dembélé No hay más que hablar de él Dembélé es uno de los jugadores más metas de este año De hecho estaréis viendo gol Creo que de Dembélé Si he sacado clip Así que estaréis viendo goles subidos Así que Dembélé está muy loquísimo Marca golazos de tiro de calidad Y tal Así que Dembélé 100% 100% Tenéis que ver a Dembélé En vuestras plantillas Tiene que ser una locura ¿Vale? Siguiente ¿Vale? Aquí vamos a cambiar un poquito Vamos a variar un poquito Si jugáis 4-2-3-1 Vamos a meter A Nabil Fekir Este no lo he probado Pero sí que sé que es muy bueno De hecho ayer jugué con él En directo Y me marcó un golazo ¿Vale? Por cierto Todos los clips que estáis viendo de directo De goles Los saco del directo de Twitch Primero en descripción Puedes seguirme en Twitch ¿Vale? Fekir es un loco Es un loco No tengo más que decir Fekir está loquísimo Es muy bueno Punto No hay más que hablar de Fekir Es muy bueno Fekir Y en MCO francés Yo creo que es lo mejor que podéis encontrar ¿Vale? Medio izquierdo Evidentemente Bueno evidentemente no Porque no está aquí Ahora mismo Zemmaximin Lo usa todo el mundo Zemmaximin es una locura No está muy caro tampoco ahora mismo Es muy bueno Marca muchos goles Regatea bastante bien Da asistencias Aunque su fuerte No es marcar goles Da mucho juego De verdad Tiene buen tiro de calidad Lo estaréis viendo en pantalla también supongo La verdad Tiene mucho juego Este Zemmaximin Y me gusta mucho Por último La joya de la corona El delantero macho Del equipo Es un loco Este sí que es un loco Si el resto es un equipo de locos Este tío está enfermo Este tío está enfermo Te lo saben Jeder ¿Vale? ¿Qué haces con Benjeder DMC? Porque yo para mi plantilla La pongo un 4-3-3 Porque uso Voy a comprar uno Fernández y tal Para la química Lo pongo un 4-3-3 Y por eso está así ¿Vale? Pero bueno 4-2-3-1 En punta Benjeder Es un loco Este tío está enfermo De verdad Ponedle cazador Vais a ver Estaréis viendo ya un gol Y ya habréis visto ese gol Así que os dejo ahora Con otro gol Que marque ayer gente Pura fantasía Camavinga es una locura Vaya pasa Ahora que me venga Buen desborde Benjeder Benjeder regatea Benjeder se mete en el área Benjeder se va al portero Y así se gana un partido Puro porno Puro porno Este gol Purísimo porno Este gol gente Ya lo habréis visto Gol de locos De Benjeder Esta sería la plantilla Gente Si queréis 4-4-2 Cambiada a Fikir por Martial Y si no Yo creo que esta es la mejor plantilla Por 300.000 moneda gente De verdad Es una barbaridad Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Dejar vuestro like Para que siga la serie Ponedme en los comentarios Que plantilla queréis Así que chicos Espero os haya encantado Y nos vemos En la próxima Adiós